Este es para el estrés. Ay, este es el que me hace falta a mí. Este es para el estrés. Bueno, nosotros compramos porque a mí me encanta. Y a las niñas también. 9 dólares. Una caja de crema. Bueno, yo por lo menos no lo compro realmente. ¿Cuánto le costó a esa señora? 14, 22. 14, 22. Bueno. No, no, tranquilo. Más días. Miren qué ladito más rico me dieron aquí. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Ahora, 109. Esto que me gusta muchísimo, 35, 42, viene siendo como una mezcladora. Una mezcladora para hacer jugo, para hacer néctar. Miren las cafeteritas, qué bonitas. Súper bonitas las cafeteritas estas. Pero bueno, hay unas más grandes y hay unas más chiquitas. Ah, miren los precios aquí. 7, 8 las más pequeñas. Y 10, 25 las más grandes. Y estos ventiladores súper buenos que funcionan como si fueran aires acondicionados. Miren. Y aquí hay algo que hacía rato que yo no veía. Porque lo vi en la casa de Mariby cuando hicimos el Cua Chef. Que son las freidoras a vapor. Estas freidoras súper buenas. Voy, mi amor, espérate. Me cuestan 86 dólares. A ver, dime. ¿Cuánto vale el casco, papá? 50. Uy, eso es mucho dinero. Saludos a mi vida a la gente en Canadá. ¿Qué tú estás haciendo, mijito? ¿Juan? Caballero, pero es verdad que sí, sí se puede. No hay más necas. ¿Y tú no estabas enferma? Te veo con una cara muy buena. Estás mejor ya, ¿eh? Tengo que esperar ahí a que se haga la colita. Ah. Hay mucha gente. ¿Tienes hambre, eh? Y aquí esperamos, caballero, a que nos toque. Miren la colita ahí. Voy a enseñarles por aquí un poquito la tienda. Que siempre me están pidiendo que cosen lo que hay aquí. Bueno, esta es la parte de los detergentes. De... Esto viene siendo como... Unos suavizantes. Número 84. Yo realmente eso nunca lo he comprado. Ni lo pienso comprar. Están demasiado caros. Por aquí detergentes. Esto aquí vienen siendo... Limpiadores de piso. A 2.46. Y por aquí como varios detensivos. Varios detergentes. Esto hay que uno de las palabras españolas. O sea, en lengua española con las italianas. Detensivos, como se dice en Italia. Por aquí muchos culeritos. Hay culeritos de 6 y 4. Son extra largos. Son para niños grandes. Como Cristi. Que Cristi se va a poner culero ahora. ¿Eh, Cristi? Esta es la parte que más me gusta a mí de la tienda. Miren, 7.29. Café cubita. Bueno, este es en grano para moler. Y este viene siendo ya molido. Qué rico. Y aquí tengo a mi Cristi que me está asesorando en el recorrido por la tienda. Aquí tenemos té, té digestivo. Té de varios tipos. Té para el estrés. Ay, este es que me hace falta a mí. El té es para el estrés. Para no estresarme. 2.75. Y 2.50 el de manzanilla. Este es para el estómago. Muy bueno que es. Aquí también tenemos té instantáneo. ¿Qué es esto? Eso es, dice cerezas verdes en almíbar. 5.46. Sí, cómprame una. Qué rico. Bueno, mija, ahora cuando pasemos a la cola a ver si alcanza. Y no jugando, eso es de verdad. 2.29. Son las mermeladas. Las mermeladas que le gustan a Rihanna. A mí no me gustan. Y mira. Caramelo líquido. Esto es para echarle al helado. Y a los flan. Sí. Y por aquí esto que lo pusieron en rebaja. Que es una salsa agridulce. Bueno, nosotros compramos porque a mí me encanta. Y a las niñas también. A las niñas les encanta. Ya compramos una. Ya compramos una. Ya cogimos una ya. Aquí varios tipos de puré. No, esto aquí queda es crítico. Frijoles blancos. Alubias cocidas. En realidad hay variedad. Es maíz. Ah, esto me encanta. Mira. Ese maíz. Pero cuesta mucho. 10.21. Muchísimo realmente. Salsa para pizza. 8.54. Está barato. No, eso no está barato. Tú cobras un salario. Para decir que está barato. Dice que está barato. Muchacho. 1.88. Esto es mostaza. Esto tengo en la casa uno, pero me dura cantidad, cantidad. ¿Por qué? Nada más que lo como yo. Yo nada más. Las niñas no lo comen. Y este es mejor. Este es mejor que este. Este es más amarillo. Este es más amarillo. Sí. Entonces, Cristi. Ah, por aquí están los frijones. Bueno, hay bastante variedad porque hace un tiempo vine. Pero miren eso. 26, 25. Un nailo de garbanzo. Verdad que está hiper enorme. Es extra. Eso trae una cantidad de garbanzo muy grande. Pero bueno, también están los paquetes más pequeños. Y, o sea, más pequeños y más pequeños. Sí, hay más pequeños y los más grandes. Hay medianos y muchos más pequeños. Y por aquí chicharos, que estos chicharitos a nosotros nos encantan. Porque estos chicharos no tienen cáscara. ¿Qué tenemos en la casa? No, de esos cogí un paquetico ahora. En la casa no había nada más que habían colorado. Los frijoles colorados. Y tengo una tos que no se me quita, caballero. A cada rato compramos estas laticas que son de guisantes. Vienen, cuestan 79 centavos. Y son ricos para echarle las ensaladas. Aunque ya hace bastante rato que no compraba nada aquí en las tiendas. Igual que los maíz pequeñitos. ¿Mete? ¿Ese cuesta en 96? 96 centavos. Y así por aquí muchos pomos de frijoles. Por acá las sardinas, que a las niñas también les encantan. Las latas de frijolito. ¿Ven? Miren. Lentejas cocidas. Uno, trece. Listo. Son como unas cremas. Cremas de sabor espárrago. Pero miren qué precio. Nueve dólares una caja de crema. Bueno, yo por lo menos no lo compro realmente. Esta es la tica. Esta a nosotros nos gusta en cantidad. Y alguna vez la hemos comprado. Cuestan 3.38 y son de carnita. Esto es como carnita en spam. Fiambre de pollo y fiambre de carne de puerco. Y esto también lo compran. Bueno, y aquí está lo que más les gusta a Cristal. Y a Rihanna, por supuesto. Yo siempre digo Cristal, pero cuando digo de uno son las dos. Y son las salchichitas Isidoro. Que cuestan 2.92 y que son muy ricas. Traen 10 salchichas. Aunque a mí lo que me gusta es esto, Cristi. Mira. Los chorizos en manteca. Muchachos. Mucho con bastante. 9.21. 10 dólares una lata de chorizo. Y por aquí la otra parte que me gusta. Las birras, caballeros. Las birras. Cervecita y cervecita Bavaria. Holandia. Ninguna que sea cubana. Nada de estas cervezas son cubanas. El Tigón que cuesta 1.04. Que a Cristal le gusta. Y que ya compró. Ya la están oyendo. Lo que ya ella compró ya lo está diciendo. Así que le pregunten qué comprar. Ahora cuando lleguemos después se los enseño. Algunas boberitas paella. Porque la verdad que está enfermita. Y había que comprarle alguna cosita. Y entonces esta es la parte. Que más me gusta. Pero. La menos surtida. Y es la de las carnes. Aunque hoy si tienen una carnita que me gusta mucho. Que es la carne de revero. Por supuesto bien cara. Súper cara. Eso viene siendo como un chorizo. Como un jamón. Vamos de empanada a 5.33. Calamar. Judías verdes congeladas. Carne de rey a 13.36 kilogramos. Gracias. ¿Cuánto le costó a esa señora? 14.22. 14.22. Bueno. Un poquito caro. 14.22. 14.22. Jamón baking a 11.66. Y nada. Así. Y Cristi que salimos por aquí. Esto aquí está vacío. Estos aquí están vacíos. Y por aquí la parte de los eléctricos. Que volvimos a salir. Y está Luis ahí parado esperando. ¿Ya nos tocará? Vamos a revisar. ¿El qué? El monstruo se fue a morzar. ¿Se fue a morzar? No te lo puedo creer. Ay mamá. Y mira la otra cola de la otra casa. Mira. 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 ¿Vamos a comprar el aceite de oliva? No, no. No vamos a comprar aceite de oliva. No hace falta. 15.92. Pero es bueno, bueno. Eso sí, caballero. Es bien caro, pero es bien bueno. ¿Ya te lo cogiste por aquí? No, por aquí no he cogido. Mira, por aquí también tenemos mayonesa. ¿Qué también qué? Compramos. Que también compramos. Aceitunas. Esto es. Zanahorias. Zanahorias. Zanahorias ralladas que a mí me gustan muchísimo. Pero cuesta mucho. Sí, a ver si hay que dejar de comprar esas cosas. Salsita. Y nada. Prácticamente. Y básicamente eso es lo que hay aquí en esta tienda. Y no estaba para nada malo. Mira, esto fue una cosa que a mí me asombró. Porque miren. Anís molido. Cuesta 9.13. Pero miren, eso es muy rico. Anís en grano. Canela. Que este tipo de cosas nunca las había visto en las tiendas. Y son bien ricas, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, en vez de comprar café en grano, mejor ya lo compré molido y no tengo que pasar el trabajo. Lo que cuesta un poquito más. ¿Qué? ¿Qué mamita? ¿Qué? Ay, esto qué rico, Cristi. Sí, vamos a comprar dos. Ahora, ahora cuando veamos qué es lo que costó aquello, si alcanza compramos esto. ¿Y qué es esto? Porque de verdad que estamos estrictos, estrictos en esta vuelta. No siempre se está amplio. Bueno, casi nunca. Y aquellos que son los jabones que quería comprar, pero que igual los vi bastante caros. Dos, dos veintinueve, un jaboncito. Casi dos cincuenta un jabón. Ese trae tres. No, tres. Esto es un solo jabón de la Vale. Esto es un solo jabón. ¿Lo que? ¿Ves? Y aquí lo hay amarillo, igual. Dos veinticuatro. ¿Queríamos una marca? De marca Roma. Quería comprar tantas cosas, pero los precios en esta vez me asombraron. ¿El cuáles? Queríamos comprar de este, pero vale once. Muchachos, once dólares. Son ocho jabones. Once dólares. Ya casi vamos a pagar, mi vida. Ya casi pagamos y nos vamos. ¿Y esto qué midas? Esto es que... No, no. Body wash. Eso viene siendo gel para el cuerpo, para bañarse. Ocho treinta y tres. Yo con esta parte casi nunca miro. Porque estas cosas no las compro en esta tienda. Sí. Solo compro por fuera y me sale diferente. No sé cómo, pero me sale diferente. O sea, nos sale diferente, pero más barato. Sí, mucho más barato que aquí adentro. Esa es la verdad. Y nada, con esto es muy ronca, mi gente. ¿Vamos a pagar? Vamos a ver si ya cayó el dinerito para irnos a pagar. ¿Eh? Vamos. Un besito a mamá. ¡Ay, qué lejos, mi amor! ¿Qué tú tienes? No, permita. Bebe. ¿Eh? Ya estás bien, ya. Nada más que ya ve jugo se le quita todo. ¿Qué queríamos comprar? Un juguito y ya se le quita todo. Después vamos a ver si nos alcanza y vamos a ver negro. Como te gusta la compradera. Mamá, yo queremos comprar. Si no, tal, tiene nove acá. Qué mala, ahora que me va a decir. Mira, queremos comprar. Ya está bien. Mira la cara que trae. ¡Tú! Tú. Vamos a sacar estos alivios. ¿Adiós? ¿Pasí? ¿Es que esa es más fácil que pa' mí? ¿Vamos a respiro? ¿Eso es un manejo de sal? Sí, yo sé. Gracias. Pero a ellos les gusta ayudar a que se activen y se los pongan. Mira que ellos no somos nada, ¿no? Le dicen ahí cuánto es todo. La indicación es un último hora. Ah, no, espérame que no ha terminado entonces. Déjame coger algo más allá. ¿Cuánto quedó y cógelo? ¿Una sola? Ya. Dale. Miren cómo ha llovido. Nada más que llegamos a la calle comenzó a llover. Mucha agua, caballero. Ya a ver, no va a ser que me arrolla, que me da el camino. Y miren cómo está la cola para allá. Ahí íbamos a hacer la colita porque había un montón de cosas, pero realmente no pudimos hacer ninguna. Porque la cola era de un montón de gente y porque lo que había era galletitas. ¿Cristal? ¿Cristal? Papá, ya nos va a mojarse. Vas contenta porque llevas cositas. ¿Eh? A ver, mira para acá. Esto es medio de comer ahora. ¿Vas a comerte eso ahora? A ver qué vas a comerte. Ven acá, enseña mamá. Salchicha. Salchicha y un refresquito. Un energizante. Un energizante para que te suban las energías, ¿eh? Y aquí por donde estoy pasando ahora fue por donde sacamos las reservaciones de cuando fui a María la Gorda. Aquí, miren. Aquí en este lugar ahí, en el segundo piso. Ahí se sacan las reservaciones para ir a María la Gorda. No, y menos mal que nos dieron el nylon. Nos dieron un nylon para que tapáramos las pantallas. Miren esto. ¿Ya te vas a subir? Eso está empapado, Cristi. Bueno, caballero. Y ahora nos dimos tremenda poncha. Así que tenemos que echar aire. Para poder seguir. Aquí tenemos aqui, ¿lo matamos? Sin lo como quiere. ¿PPiros decoramos a las veganzas? Bueno, se puede hacer hacer café símala. esto siempre todo camino que tú piensas esto no es eterno de poncho después el poncho y sigue echando a los cubanos yo no lo hago en nada y que no se te pierda ni es a mí lo ten cuidado y lloviendo que no bueno nada más que la saca te recupero bebé echarle aire y eso lo que te falta de aire concha y porque nada más que la sacaste se recuperó y a saludar a la abuelita cena ahí mi madrina mi gente la abuelita de mi hermanito entra dale vamos a ver abuelita vengo a tomar café me ponché en la ponchera voy a ir ponchado no el carrito se quedó allí y está cogiendo el ponche si en el eléctrico yo claro déjame entrar voy a tomar un poquito de agua con el ganchito voy a poner el ganchito aquí ahí coger el ponche a ver enséñala tío edward a moti mira moti 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 miren qué linda caballero se volvió como loquita cuando nos vio entrar mira edward se volvió como loquita cuando nos vio entrar se ha comido la comida de la casa mira y si también se está comiendo la silla no la silla se está comiendo ya yo no tengo muebles no tengo nada ay dios saludos a jorge a todos a mamá a edward a todo el mundo porque empecé a grabar tarde estoy grabando como los locos vinimos para acá porque nos ponchamos estábamos en la esquina nos ponchamos y bueno si le dije a luifeno pues te quedas ahí yo voy a ir a casa cena para verla que hace rato que no te veía viejuca oye tengo sed no me has dado agua miren que ladito más rico me dieron aquí mira edward que ladito más delicioso y a christi igual echa que delicioso y mira ahí la abuelita cena pelando ajo no aquí estamos grabando para todo el mundo de mi canal di hola pelando mira el ajito miren que rico si no lo toques que te da peste si el ajo es de lo más rico a mi me encanta si pero no te encanta que no pase bien ajá no claro miren heladito voy a tomar helado él me está viendo bien ajá niño te quiere estoy loquita porque venga tu cielo cuento los días para que venga pronto pronto viene verdad que sí no espera te voy a a me llamarlo pero no es muy contenta cuando no vio ¡Ay, qué bueno! Pero había que venirla a ver porque hacía mucho rato que no venía a verla. Por allá. Es hora ya de recoger la rianda. Son las 3 y 50. Son las 3 y 50. Son las 3 y 50. Bueno, mi gente, hoy es el día. Hoy es el día de lo ponchado, de sin batería. Miren, estamos caminando. Así termina el video de hoy. Luis vi yendo en el carrito muy lentamente porque se nos quedó sin batería. Y nosotras caminando a casa. Hoy estamos haciendo ejercicio. Así que ya ustedes saben, Cristal a respirar mucho. Es Cristi, es saludable. Y ya estamos llegando. Voy a recoger a Rihanna. Recogemos a Rihanna y vamos para la casa. Este video si no sale hoy, sale mañana. Así que ya saben. Nos vemos, mi gente, en un próximo video. Ahora sí nos fuimos para la casa. Vamos a ver si este carrito quiere llegar. Vamos a ver si este carrito quiere llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!